Hola chicas, ¿cómo están? Ahora les traigo un nuevo tag, el tag de la chica latina. Yo soy latina, vivo aquí en Estados Unidos, soy mexicana, y bueno, algunas cositas. Este tag no tiene mucho así de latina latina, pero me gustó como para hacerlo. Se los voy a presentar a ver qué tal, qué les parece. Bueno, pues la primera, no, primero es bebida favorita. Bueno, pues como buena mexicana y como latina, yo creo que mi bebida favorita es tequila. La verdad, yo soy de tequila y me encanta. En hecho, mis tequilitas, dependiendo de la ocasión también, pero sí, me gusta mucho el tequila. Este, lo siguiente es, ¿cuánto tiempo te toma arreglarte en las mañanas? Bueno, creo que ya lo he dicho en mi tag anterior. Este, más o menos media hora, dependiendo y depende de a dónde vaya. Este, sería más o menos, pero media hora, yo creo que, bueno, es mi récord que llevo. Sí, creo que sí. Este, ¿cuántas selfies te tomas diario? Bueno, yo soy de, siempre estar tomándome fotos y fotos y fotos y fotos, sea lo que sea, sea donde sea, me gusta tomarme muchas fotos. Y yo creo que para subirlas a Instagram o a donde sea, me gusta tomar mínimo unas 30 y escoger donde me vean, pues yo más o menos, donde se vea bonito, donde estoy o lo que sea. Pero sí, soy de muchas selfies. Este, ¿cuántos seguidores tienes en Instagram? Este, pues, ahorita no sé, pero les voy a decir. Este, seguidores tengo 68, muy pocos. Fotos, tengo publicaciones, tengo 1,352. Este, eso es lo real que tengo ahorita. Y, y si, no, yo apenas estoy empezando, no sé, si algún día voy a tener más o, ahí me quede, este, pero sí, ahí, en eso, en eso ando. Este, ¿alguna vez dijiste LOL o OMG? Este, pues, sí, sí he dicho. No seguido, pero LOL es como que para una expresión de Rista o no sé, esa como que no, no creo. Pero la que sí es OMG o OMG o, sí, sí le he dicho muchas veces, cuando es que me asusto, así se te pega. Y sí, sí, sí le he dicho. Algunas veces no, no sé, el día siguiente es, ¿usas el mismo artículo de ropa más de una vez? Sí, 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 no, no estoy de que ya me la pongo y ya no me la vuelvo a poner. Unas cosas que sí, no, bueno, voy a, un, cierta parte, ay, esto ya me la llevé como que no me la vuelvo a poner. Pero sí, 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 dependiendo a dónde vaya. Pero sí, lo que más uso es lo que ando aquí en la casa. Eso sí, siempre me lo estoy poniendo. Lo demás, pues, no soy mucho así, no salgo mucho que digas, Uy, tengo que ponerme esto porque ya me la pongo, pues no. Así que cuando voy a alguna parte, pues, de acuerdo, sí me lo llevé, sí no, sí. Pero sí, me gusta usarlas varias veces, digo, no, no es nada malo, creo yo. ¿Eres racista? Pues no, soy latina, no tengo que tener ese tipo de diferencias. Y me da mucho coraje cuando alguien es racista con otra persona que es diferente o no sé. Yo no tengo eso, eso sí me da mucho coraje cuando alguien lo hace. Y no, yo no, yo no sería así, yo creo que soy demasiado buena persona, creo yo. No lo haría. Este, lo que sí es, ¿cuántos mensajes tienes en Facebook, Instagram o en Twitter? Pues, no, yo creo que no, nadie me escribe, nadie, nada, así que ninguno. No, tal vez en la semana se me junten dos, tres de alguna amiga, una familiar o algo, pero no, no sé de muchos mensajes que tenga yo en mi inbox. Entonces, este, Facebook, Instagram o Twitter, pues Instagram, eso es donde pongo más publicaciones, veo más fotos, este, me gusta más. Entonces, antes sí era Facebook, yo creo que sí, pero como que fue bajando su preferencia y ya, no. Ahora es Instagram, bueno, por el momento tal vez sería ese, Instagram, para que me sigan. Este, en qué gastas el mayor parte de tu tiempo, pues, viendo videos en YouTube, este, me encanta ver todos los videos, creo que por eso estoy aquí. Este, este, ese es el más, más, pues, me la paso casi siempre sola aquí en mi casa, así que eso es lo que más gasto, como que, bueno, sí, es mucho tiempo invertido en ver videos. Y, bueno, sí, ahora yo aquí haciendo tal vez, será eso. Este, este, ¿con qué frecuencia te haces las uñas? Bueno, las uñas me las hago cuando se me, cuando ya es tiempo de que se me caen, este, pues, a ponerme otras. Las uñas pueden durar un mes, mes y medio, este, a veces me las arreglo, me duran dos meses, dos meses y medio. Y, sí, este sería más o menos el tiempo de que se me caen. De hecho, ahorita no traigo, ahí, disculpen. Este, quiero hacerles un, ¿cómo me las pongo yo? Mi forma de ponerme mis uñas, yo pongo uñas también, este, soy estilista, este. De cosmetóloga, de todo, pero mis uñas, así que apenas ayer me las quité, de hecho, para hacerles un videíto. Y, quiero que se me recupere un poquito, así que sí, ese sería el tiempo. Y, lo que sigue es, ¿eres adicta a las compras? Bueno, hace un tiempo sí, yo creo que compraba muchísimas cosas. Si era adicta y ahora ya, como que digo, lo compro si lo necesito, si realmente lo necesito, me guste. Y, que no sea así, como que lo voy a comprar nada más por comprarlo, ¿me entiendes? Ya, como que pienso un poquito más. Pero, no, ya, ya no soy adicta. Ya, no sé si me vaya a volver, o sea, si van algunas otras cosas ahora que estoy haciendo videos. Pero, no, por ahora no. Él es Roy, mi mascotita. Y, disculpen que ese es su sillón favorito, yo creo. Este, es el bebé de la casa. Así que, no lo puedo quitar. Creo que sigue es... Tienes un montón de ropa. Pues, no, no soy mucho. Bueno, ya, antes sí compraba bastante. Ahora que fui para Ciudad Juárez, a donde vive mi mamá, llevé bastante ropa. La vendí, la regalé. Este, y ahorita ya me quedaron como que poquitas cosas. Ya no tengo mucha. Este, voy a ir comprando la que vaya necesitando. Yo creo que también por eso la compré para tener pretexto, pero... Sí, no, no soy muy adicta a todo. Por el momento no soy adicta. Eh... Este... ¿Tomas fotos de tu comida? Este, sí. Sí, sí tomo fotos de mi comida. Era una, pues, para publicarla en Instagram. Antes, pues, lo hacía también en Facebook. Y todos los días como para estar platicando con mi mamá. Ya hice esto de comer y así. Y la tomo así, sí, sin querer ya. O sea, ya la tomo y se la mando y así para publicarla. Sí, sí, sí la tomo. Sí la tomo a toda la comida que hago. Así que, sí. Este... Uy, me pierdo. ¿Usa maquillaje todos los días? Este... Sí, sí, sí uso el maquillaje todos los días. Todas las mañanas. Yo creo que desde que me empecé a maquillar fue constante todos los días. Mi mamá también es estilista y ella se arreglaba para ir al trabajo. Así que yo agarré también ese hábito y todos los días me sé maquillada. O sea, un poco menos, claro, para el diario. Pero sí, es de todos los días. Este... No nos hemos casado a esa hora. Y cuando vamos a salir, estoy aquí en la casa. Me gusta arreglarme siempre. Estoy... Así pues siempre me tomo fotos y estoy subiendo y así. Así que, sí, me gusta verme más o menos. Y como ahorita pues para el video, pues trato de estar presentable. Y bueno, eso es todo lo que viene en este tag de la chica latina. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna otra pregunta, algún otro tag que quieran que haga, yo lo haré con mucho gusto. Y suscríbanse. De verdad que me van a ayudar un montón. Me gusta, que me sigan y que vean mis videos. Muchas gracias y suscríbanse. Gracias.